La traición no es el amor, tiene par de amistades, pero no quiere relación Donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión Pero llamo su amiga que se olvide que esta es su canción Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Baila, 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 por la música pa' que esto no pare Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe Mami llega el alcohólico con el perrejo sólido, esta te la dedico pa' que se te letre Acércate al perímetro y rompe los termómetros, si tú abres la briga te guapa que el letre Me gusta como lo haces, cuando te atreves, tenía escondida esa actitud Tu piquete me gusta, le da como es, con la chipa al aire, bote Mami llega el alcohólico con el perrejo sólido, esta te la dedico pa' que esto no pare